El Ministerio del Ambiente, MAE, ejecuta varias medidas de control a nivel provincial con el fin de evitar la tala ilegal. Como parte de esta medida preventiva, se han intensificado los controles tanto fijos como móviles, así como la atención a denuncias. Al menos desde mayo a septiembre del presente año, nosotros hemos recibido varias denuncias, se han enviado a hacer los respectivos informes, enseguida que pasa el informe se envía la parte jurídica para que inicie el proceso administrativo. Estas denuncias han sido más frecuentes en nueve lugares que hemos identificado, si me permite, desde Antena, en Punivo Cana, en Puerto Napo, en Tala, en Río Blanco, en Muyuna, en El Chaco, también en Arroz y Menatola y en Archidona. La Andazur indicó que en el 2019, varios son los procesos administrativos que se realizaron a causa de la tala ilegal. En el año 2019, el Ministerio del Ambiente en Territorio, más o menos elevó 116 procesos administrativos. En cuanto a lo que es tala ilegal, se realizó un cobro más o menos de 58 mil, sin contar los procesos que van en coactivas. Durante este tiempo te puedo contar también que hemos decomisado 359 metros cúbicos de madera. La gran cantidad de madera incautada en los diferentes operativos son donados y entregados bajo convenio con instituciones públicas que tienen un fin social. Por otro lado, hizo un llamado a los pobladores de las diferentes comunidades a denunciar el daño ambiental, así como también cumplir con lo estipulado por la ley y evitar sanciones administrativas y económicas. De los cuales se ha donado más o menos 247 metros cúbicos. En la dirección sanal NAPU hemos firmado un convenio con el Suma Causa Iguasi. Se realizó la primera donación, que fueron como 7 metros cúbicos. Por otro lado, Landaz Uri hizo hincapié en el fortalecimiento del programa Socio Bosque, que es una iniciativa que tiene como finalidad proteger los bosques nativos a través de incentivos económicos que promueven la conservación del medio ambiente. Informó Rocío León, Noticias al Día.